A continuación mostramos varias recargas realizadas en corriente alterna que nos permitirán comprobar las pérdidas de energía que tiene este Mercedes EQS 580 4MATIC. Para ello utilizaremos la información de la batería útil de este Mercedes 108,4 kWh, así como los datos de energía consumida facilitados por mi Wallbox. En esta primera recarga pasamos del 55 al 87% y se consumen 36,61 kWh. En la segunda recarga se emplean 27,71 kWh para pasar del 77 al 100% y en la tercera recarga gastamos 63,05 kWh para pasar del 16 al 68%. Podemos concluir que en la primera recarga se gastó un 5,49% más de energía, en la segunda un 11,29% más y en la tercera un 11,86% más. Unos valores muy normales e incluso más contenidos que en otros modelos que hemos probado en el canal. ¡Suscríbete al canal!